... Buenos días, soy Rita Sonlleva, directora del FESCINAL, que significa Festival de Cine al Aire Libre, desde hace 26 años. El proyecto surgió porque en aquel momento nosotros dirigíamos a LIMAFI, el Festival Internacional de Cine Imaginario. Eso era un proyecto evidentemente caro y bueno, que más bien perdíamos dinero casi. En aquel momento, don Enrique Ternogalbán, que era el actual alcalde de Madrid, nos dijo que porque no nos inventábamos otra actividad un poquito más interesante económicamente. Y se nos ocurrió esto, se lo propusimos para hacerlo en el retiro, que fue donde nació. Le encantó la idea y bueno, afortunadamente ha sido un éxito desde que empezó. Bueno, del retiro nos fuimos a las ventas, al parking, hacia allí hacía muchísimo calor. De ahí fuimos al templo de Debozo, lo estuvimos un año y ya buscando un sitio. El cine tiene que estar sobre todo en un sitio fresco, porque la gente lo que apetece es venir a pasar frío, en verano, claro. Y luego en un sitio que si sales a las dos de la mañana no estés en un descampado, por decirlo de alguna manera. En un sitio tranquilo, yo creo que este barrio es súper, súper tranquilo. Y el parque es estupendo para montar el cine, o sea, y al final ya terminamos aquí hace 14 años y aquí seguimos. Mira, yo esperaría todo como siempre, o sea, el cine de verano casi nunca ha tenido altibajos, hombre. Dos años que llueve sí, y algún año de esto raro. Pero vamos, este año, por lo rarito que está todo, yo como digo, casi es la primera vez que le tengo miedo al proyecto, pero vamos, yo creo que no. El cine no ha subido de precio desde hace cuatro años, los precios del bar tampoco. Yo sí creo que es la hora más barata de ocio de Madrid. Y espero que triunfemos otra vez. Bueno, lo del metodológico, vemos el calendario zaragozano, es no, lo del monje, todas esas cosas. Y bueno, yo creo que sí, el éxito, o sea, el éxito es la programación, eso está claro. El tiempo, el tiempo es imprescindible, o sea, si no hace calor, evidentemente la afluencia baja a la mitad. Pero vamos, la programación, también es verdad que cuando hay una película que interesa, ya pueden caer chuzos de punta. Es que yo creo que ninguno, o sea, para mí el cine de verano ha sido, yo creo que la actividad más maravillosa. O sea, ver a dos mil personas reírse a la vez, bueno, ver no, oír, o gritar a la vez. No sé, ver a la gente aquí tan tranquilita, con los críos en su pantalla, los padres en la otra. En 26 años no ha habido ni un solo incidente. Bueno, pues la verdad es que casi todos, en buenos momentos. El año pasado, por ejemplo, el día de fuera de carta, que vinieron 1.700 personas, nos quedamos muertos. No podíamos creer que fuera de carta ganara proyecciones de ese año, pues como el Indiana Jones, por ejemplo, no. Bueno, los criterios son, evidentemente, evidentemente las películas más taquilleras del año, que ya últimamente coinciden con la calidad, antes no, bueno, en un 80%. Esas películas se programan los fines de semana. En la pantalla grande, en la pantalla pequeña, todos los fines de semana hay cuatro días de cine infantil, que también afortunadamente llevamos ya dos años, que hay más niños en Madrid. Y luego ya el resto de la programación, hombre, se intentan poner todos los títulos posibles. Se hacen apuestas en fin de semana, como este año, por ejemplo, con Bienvenidos al Norte, que no es el Lumionari, pero que creemos y sabemos que es una película que interesa. Y no se olvidan las películas que también consideramos, sean en versión original o sean, o no, que consideramos interesantes, pues yo que sé, tipo Este Año a la Clase o Los Limoneros o... O sea, que yo creo que es que no falta nada en la programación. Y que sobre todo, cada noche es variada, sobre todo el fin de semana, de las cuatro películas. Es muy difícil que a alguien no le guste una de las cuatro. Bueno, el homenaje al Autocine surgió el año pasado porque mi hijo es un forofo de los coches y ha nacido en una cine de verano. Es el proyeccionista, el jefe de cabina, el jefe de sala, todas esas cosas. Él, como es un forofo de los coches, pues el año pasado se le ocurrió que podía ser una idea bonita montar una noche en una pantalla, traer coches americanos, claro, es el Autocine. Y montar en esa pantalla los coches delante de la pantalla y que la gente vea ese espectáculo o show. Y la verdad es que el año pasado sí se hizo dos veces y es muy bonito. O sea, como espectáculo es bonito. Visual, quiero decir. Y bueno, pues por eso este año lo repetimos. Consiste en eso, que vendrán los coches como a las ocho y media o así la gente puede entrar antes. Y ve los coches, los tocas, si alguno les deja subirse, se suben. Bueno, pues empezamos, hay dos cosas. Hay un encuentro a la semana, que este año empezamos con la vergüenza, de David Planel, el día 7 de julio. Y luego el patio de mi cárcel, de Belén Macías, el día 14 de julio. Y ahí pasamos ya a la semana del cine español, que también lo iniciamos el año pasado, esto de la semana del cine español. Y nos sorprendió que también, de verdad que yo creo, la semana que vino más gente, ¿sabes? Globalmente, ¿no? En el conjunto de las 10 semanas. Vino más gente la semana del cine español. Yo no sé por qué luego todo el mundo dice que la gente no va al cine español. Esto debe de ser un milagro o una isla, no lo sé. Y en esa semana ponemos, a ver dónde está, ponemos, lógicamente, Vicky y Cristina, los abrazos rotos, camino, al final del camino, fuga de cerebros, el truco del manco. Y de los críos, pues ponemos al zorro ladrón, el vince perdido, Pérez. O sea, que ponemos también, bueno, pues un poco hemos seleccionado lo más significativo del año. Vienen los directores, vienen los actores y luego se queda la gente al coloquio, pues como una hora, hora y cuarto, o sea, bastante. A las diez y media empieza la proyección y como a las doce o doce y media el coloquio va hasta a las una y media, por ahí. Patrocinadores no hay, de ningún tipo. O sea, ya es la taquilla la que sustenta, digamos, el coste del proyecto. Y sobrevive gracias a eso, sí, a que el público es muy fiel, muy fiel, muy fiel, porque aquí hay ya público que viene entre generaciones. Y que estos son los que nos venden también y nos, es el boca a boca o poco, si llevan viniendo 25 años será por algo. El apoyo institucional, hombre, evidentemente, si el Ayuntamiento no nos permitiera montar el cine en un parque como este, no se podría montar, eso es obvio. Pero, vamos, yo creo que el cine es el público, el que lo, o sea, el fiel final es el público, el que lo mantiene, lo sostiene. Otro gran acierto, yo creo, o éxito del cine de verano este, es que es un cine sin barreras. O sea, por ejemplo, desde luego, la gente puede entrar en bici, en un carrito de ruedas, los papás traen a los bebés en su barcarrito y lo ponen a su lado y está tan feliz durmiendo aquí al fracito. Puede extraer al perro, puede fumar. Vaya, yo creo que tiene muchísimo de romántico. Bueno, el primero, o sea, a mí se me abren un poco las carnes pensar que el 35 va a desaparecer, por ejemplo. El 35 como soporte. Y luego lo del programa doble hacía mucho que desapareció. Y luego, pues, no sé, también de vez en cuando intentamos refrescar películas antiguas. Gracias. 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 Gracias.